Muy buenas tardes para Tertules y más, reportando Roberto Ruiz. Nos encontramos en la celebración de la Virgen de Suyapan, que es Nuestra Señora de Honduras. Aquí tenemos a dos personas de la comunidad hondureña que año con año han traído la misa y queremos saber, vamos a presentar primeramente a Doña Zoila. Doña Zoila, muy buenas tardes. También tenemos a Doña Magda y también tenemos a Jaro. Entonces yo quería presentar a Doña Zoila, que es una de las fundadoras de la misa, que nos dé unas palabras para Tertules y más.com. Por favor, Doña Zoila. Bueno, yo lo que puedo decir es que fui la fundadora para hacer esta misa todos los años y hoy este año cayó, va a caer día de semana, lo hicimos de esta fecha. Pero, ¿cómo se llama? Yo estoy muy enferma y gracias a Doña Zoila, que me dio fuerza para venir aquí. Y Magda se retira, pero siempre Magda va a estar con nosotros. Entonces le vamos a la palabra a Doña Magda para que nos abonde un poquito más acerca de la comunidad hondureña en Chicago y acerca de esta celebración que es parte de la cultura catracha. La comunidad hondureña siempre me ha respondido. Gracias a Dios, la comunidad hondureña siempre ha estado con nosotros y aún la comunidad guatemalteca, todas las comunidades nos han respondido muy bien. Eso es una cosa magnífica. Hasta la fecha, con 30 años que tengo yo ya, yo he sentido el apoyo de todos mis compañeros. Ahorita nos están apoyando muchos restaurantes, nos están ayudando mucho. Y los sacerdotes también ayudan bastante a esta celebración. No nos ponen ningún reparo para ninguna cosa. Todo está muy bien, muy magnífico. Ok, yo estaba oyendo, Doña Zoila, que aparte de usted también tenemos a Harold, que es el encargado de afuera. Sí, él se va a encargar de los públicos, de la publicidad. Ok. Vamos a pasarle a la cámara a Jaro, Jaro, buenas tardes. Hemos visto también que toda la vida se ha estado apoyando a la comunidad hondureña. Unas palabras para tertulias y más y lo que tengas que decir acerca de esta celebración. Bueno, mira, Roberto, la celebración de la vivienda ya pasé el tiempo la vengo siguiendo por la parte de mi mamá, la con toda la familia. Pero ahora ya que ya, en vez de que ella y Magda ya se están retirando, pues yo estoy tratando de agarrar la batuta y para no dejar caer una tradición ya de 30 años. Ok, ¿y cómo ves la respuesta de los jóvenes hacia esta tradición? Bueno, la respuesta de los jóvenes es un poco difícil ahorita, pero vamos a ver si para el próximo año podemos involucrarnos un poquito más para que se presenten y vengan a la misa y sean parte de esta convivencia que tenemos. Ok. Doña Zoila, una última pregunta. ¿Cómo se le ocurrió a usted de pronto traer desde Honduras esta tradición de la misa? ¿Y hace cuántos años? ¿Y cómo fue que obtuvo a la Virgen? Bueno, hace 30 años me puse a venir a la iglesia para que el padre nos diera permiso de hacer la misa y el padre nos dio este lugar. Todos los le agradecemos mucho porque yo soy muy devota al Virgen de Suyapa y he hecho muchos milagros y por eso siempre, mientras viva, voy a estar en ella. Y al morirme yo quedé a Jaron. Ok, muchas gracias. Y ahora, Doña Magda, que oímos en la misa, que también usted se retira no de la iglesia, no de la misa, lo que simplemente como que tiene un poquito más ocupado su tiempo. Cuéntenos qué... No me retiro de la iglesia ni de la misa, pero no tengo tiempo para atender a la que la madre iglesia requiere, que una persona visite. Tiene que estar los primeros domingos de cada mes en las sesiones que tiene el comité y yo no puedo porque estoy en el coro. Entonces, ensayamos en ese momento y entonces no puedo hacerla. Pero sí, voy a estar pendiente de todas las cosas que suceden alrededor y ayudar a Jaron como pueda por fuera, con propaganda y lo que sea. Sí voy a estar pendiente. Y yo me alegro. Doña Soyla me llamó a mí para... Me dice, Magda, la Virgen de Suyapa se va a caer hace 30 años. Y luego, Doña Soyla, voy a ir a ver qué pasa. El padre James Coleran, y es el que me dijo, Ok, Magda, ¿qué tienes que decir respecto a esto? Entonces, de ahí para allá, seguí yo haciendo las misas de la Virgen de Suyapa hasta la fecha de hoy. Ok, muchas gracias. Y ahí vemos que el cuadro está firmado por un arzobispo. Ahí tiene el nombre de Héctor Santos, es un arzobispo. O sea que es un cuadro que está bendito y un cuadro que ya tiene tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias, quédense ahí, les voy a hacer una última toma. Y gracias por estar en tertuliasymas.com Y si quieren mandarle algún mensaje a toda la comunidad hondureña, por favor, lo pueden hacer. Por favor, hondureños, necesitamos apoyo, no lo podemos hacer sin ustedes. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias a todos que nos han ayudado. Gracias.